A lo alto en la nube se pierde Como blanca paloma a un avión extranjero Llevando a una joven linda panameña Sus padres no quieren que yo sea su dueño Habían jurado llevarla muy lejos Porque nuestro amor jamás reinaría Pero al despedirnos besitos nos dimos Por mi panameña yo daría la vida Linda panameña cuando regresa Le preguntaba al despedirnos Adiós amor mío me alejo de ti Tres besitos que dejo en tu boca Para que nunca vayas a olvidarme Desde el momento en que tomo su rumbo En las cantinas la paso tomando En las copas miro tu retrato Por mi panameña me estoy torturando